Me llamo Ip. No me dejas dormir. Dale pues por mí. Somos la primera familia del mundo. ¿Las Croods? Otra gloriosa mañana. Papá siempre dice que la manada no se separa. Esa es mi hija. ¡Pum! Abrazo de seguridad. Y buscamos el lugar perfecto que pueda ser nuestro hogar. ¿Qué es esa cosota? Es el fin del mundo. Bueno, hasta aquí llegué. Prefiero que seas tú, mechones. ¿No les parece raro que esta comida crezca en líneas perfectamente? Son unos genios. Creí que los cavernícolas habían muerto hace años. Nosotros, feliz conocernos. Gracias. Ah. Nosotros somos siempre bien. Siempre bien. Con énfasis en bien. ¡No sé si casa! Demasiado grande, ¿o no? ¡Hola! ¿Otra chica adolescente? ¿Sí? Una chica... ¡Amiga! Nunca había tenido una amiga en mi vida. Tampoco yo, tampoco yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Por qué estamos hablando así? ¿Qué estamos hablando tan duros? ¡Aquí! No sé si los cavernícolas tienen que haber en el mundo moderno. ¿Cuál es tu problema, grandote? Ese lugar está cambiando a todo. ¿Cuál? Una. ¿Y hay que hacer que Tong vea menos ventana? Ahora no, Pedro. Ya empezaron los pájaros. En mis tiempos no veíamos a los pájaros. Peleábamos con ellos. ¡Déjame vivir mi vida! Ay, ¿qué es eso? Es una cicatriz. Cada marca es una aventura. Mi papá ni siquiera sabe que tengo esto. ¡Guau! Un dedo de maní. ¿No te dejan salir del muro? No. Esta granja es como tu cueva. Eres como yo. ¿Ves ese muro? ¿Sí? ¿Quieres saltar el muro? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se den cuenta. ¡Bajo! ¿Llevaste a Alba a dar una vuelta? Lo siempre bien construyeron el muro por algo. Eso es una feo. La manera de sobrevivir es que la manada no se separe. En un mundo tan peligroso también me preocupa a mi familia. ¿Qué es eso? Círculo asesino. Hoy es un buen día para morir. Oigan, no van a creer lo que encontré. Perdón, cielo. Creímos que un depredador quería matarnos. No, no se disculpen por un círculo asesino efectivo. No, no te creo. ¿Tienes un perezoso de accesorio? Yo tengo un perezoso de accesorio. Él es brazo. La mía, Cinta. ¡Uh, la la! Me llamo Ip. No me dejas dormir. Dale, pues, poné. Somos la primera familia del mundo. ¿Las Cruts? ¡Oh, otra gloriosa mañana! Papá siempre dice que la manada no se separa. ¡Esa es mi hija! ¡Bum! Abrazo de seguridad. Y buscamos el lugar perfecto que pueda ser nuestro hogar. ¿Qué es esa cosota? Es el fin del mundo. Bueno, hasta aquí llegué. Prefiero que seas tú, mechones. ¿No les parece raro que esta comida crezca en líneas perfectamente? Son unos genios. Creí que los cavernícolas habían muerto hace años. Nosotros, feliz conocernos. Gracias. Ah. Nosotros somos siempre bien. Siempre bien. Con énfasis en bien. ¡No sé su casa! ¿Demasiado grande o no? ¡Hola! ¿Otra chica adolescente? Sí. Una chica... ¡Amiga! Nunca había tenido una amiga en mi vida. Tampoco yo, tampoco yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Por qué estamos hablando así? ¿Qué estamos hablando tan agudos? No sé si los cavernícolas tienen que haber en el mundo moderno. ¿Cuál es tu problema, grandote? Ese lugar está cambiando todo. ¿Cuál? Y hay que hacer que Tong vea menos ventana. Ahora no, Pedro. Ya empezaron los pájaros. En mis tiempos no veíamos a los pájaros. Peleábamos con ellos. ¡Déjame vivir mi vida! ¡Ay! ¿Qué es eso? Es una cicatriz. ¡Cada marca es una aventura! Mi papá ni siquiera sabe que tengo esto. ¡Guau! Un dedo de maní. ¿No te dejan salir del muro? ¡Nope! Esta granja es como tu cueva. Eres como yo. ¿Ves ese muro? ¿Sí? ¿Quieres saltar el muro? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se den cuenta. ¡Bajo! ¿Llevaste a Alba a dar una vuelta? ¡No siempre bien construyeron el muro por algo! Eso es una feo. La manera de sobrevivir es que la manada no se separe. En un mundo tan peligroso también me preocupa a mi familia. ¿Qué es eso? ¡Círculo asesino! ¡Hoy es un buen día para morir! ¡Oigan! ¡No van a creer lo que encontré! Perdón, cielo. Creímos que un depredador quería matarnos. No, no se disculpen por un círculo asesino efectivo. No, no te creo. ¿Tienes un perezoso de accesorio? ¡Yo tengo un perezoso de accesorio! ¡Él es brazo! ¡La mía es cinta! ¡Ulalá! Me llamo Ip. No me dejas dormir. Dale pues ponir. Somos la primera familia del mundo. ¿Las Crutz? Otra gloriosa mañana. Papá siempre dice que la manada no se separa. ¡Esa es mi hija! ¡Bum! ¡Abrazo de seguridad! Y buscamos el lugar perfecto que pueda ser nuestro hogar. ¿Qué es esa cosota? Es el fin del mundo. Bueno, hasta aquí llegué. Prefiero que seas tú, mechones. ¿No les parece raro que esta comida crezca en líneas perfectamente? Son unos genios. Creí que los cavernícolas habían muerto hace años. Nosotros, feliz conocernos. Gracias. ¡Ah! Nosotros somos siempre bien. Siempre bien. Con énfasis en bien. ¡No sé si te haslo! ¿Demasiado grande o no? ¡Hola! ¿Otra chica adolescente? Sí. Una chica... ¡Amiga! Nunca había tenido una amiga en mi vida. Tampoco yo, tampoco yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Por qué estamos hablando así? ¿Qué estamos hablando tan agudos? No sé si los cavernícolas tienen que vivir en el mundo moderno. ¿Cuál es tu problema, grandote? Ese lugar está cambiando a todo. ¿Qué? Una. Y hay que hacer que Tong vea menos ventana. Ahora no, Pedro. Ya empezaron los pájaros. En mis tiempos no veíamos a los pájaros. Peleábamos con ellos. ¡Déjame vivir mi vida! Ay, ¿qué es eso? Es una cicatriz. Cada marca es una aventura. Mi papá ni siquiera sabe que tengo esto. ¡Guau! Un dedo de maní. ¿No te dejan salir del muro? Nope. Esta granja es como tu cueva. Eres como yo. ¿Ves ese muro? ¿Sí? ¿Quieres saltar el muro? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se den cuenta. ¿Llevaste a Alba a dar una vuelta? Lo siempre bien construyeron el muro por algo. Eso es una feo. La manera de sobrevivir es que la manada no se separe. En un mundo tan peligroso, también me preocupa a mi familia. ¿Qué es eso? Círculo asesino. ¡Hoy es un buen día para morir! Oigan, no van a creer lo que encontré. Perdón, cielo. Creímos que un depredador quería matarnos. No, no se disculpen por un círculo asesino efectivo. No, no te creo. ¿Tienes un perezoso de accesorio? Yo tengo un perezoso de accesorio. Él es brazo. La mía es cinta. ¡Uh, la, la!